Yo sé que hoy te encuentras en dolor, pero no todo el que se llama tu amigo va a ser tu amigo. Muchos pueden decirte que te aman, pero no todos lo respaldarán con sus acciones. El rechazo no significa que tú no eres lo suficiente. Lo suficiente solo significa que la otra persona no se dio cuenta de lo que tenía en ti, que no podía ver la grandeza de tu valor. Solo porque una persona te rechazó no significa que tú debes rechazarte. El hecho de que algunas personas decidan ignorar tu valor y hacerte a un lado no significa que todos lo harán. La verdad es que la forma en que otras personas nos tratan no se trata de nosotros, sino se trata de ellos y sus propias luchas, inseguridades y sus limitaciones. Nunca permitas que el juicio de otros se vuelva tu realidad. Solo porque algo no funcionó en tu camino o alguien te decepcionó, eso no cambia tu valor. Es posible que no puedas controlar lo que otras personas dicen o cómo actúan. Pero siempre puedes elegir cómo te tratas a ti misma. Puedes elegir con quién te rodeas. Tienes que parar de rodearte de personas que solo te están robando de tu verdadero valor. Porque al final del día, tratar de complacer a todos será muy imposible y agotador. No importa cuánto cambies o en quién más te conviertas para ellos, porque para algunas personas tú jamás vas a ser lo suficiente para ellos. No importa cuánto tú cambies y así vas a perder la esencia de quien Dios te creó para ser. Siempre habrá alguien al cual tú no le vas a caer bien. En lugar de perder tu energía en un intento inútil de convertirte en una persona a quien tú no eres, date el permiso de ser exactamente la persona que Dios te creó a ti para ser. Y saber que quien tú eres es suficiente para tu vida, porque así te mira Dios. Cuando tú hagas eso, las personas correctas van a encontrar su camino en tu vida. Esas son las personas que te amarán y te aceptarán de todo corazón y sin condiciones. Estas son las personas que importan. Suelta al resto. Porque no todo el que se llama tu amigo es tu amigo.